Anthony Robbins es uno de los grandes coach y motivadores del mundo. Sus entrenamientos y libros tienen de millones de fanáticos. No solo en un coach, también es un gran inversor que ha logrado amasar una enorme fortuna. Por ello, es importante conocer las enseñanzas sobre el dinero. Cómo lograrlo y obtener una fortuna, mediante los tips que enseña en su libro, Dinero, Domina el Juego. Primero, hacer una buena composición es el éxito del dinero que tan duro está trabajando tu dinero. Si eres como la mayoría de gente, tu dinero probablemente no se ha ejercitado en absoluto. Se ha quedado perezosamente en tu cuenta bancaria, creciendo solo minuciosamente, si es que lo hace. Esto necesita cambiar. Necesitamos hacer que nuestro dinero trabaje duro, especialmente porque no podremos confiar en el método de ahorro tradicional en el futuro. Puedes imaginarte que es difícil hacer crecer tu dinero. Tal vez estás satisfecho con tus ingresos, incluso si no es suficiente para cubrir tu jubilación, porque asumes que puede confiar en una pensión o fondo de jubilación para ayudarte. Desafortunadamente, esto no es cierto. Muchos métodos de jubilación están fallando. En los Estados Unidos, un plan de jubilación de para 400 mil personas se inventó originalmente para complementar los ingresos en edad, pero para muchos, es lo único en lo que tienen para confiar. Otros planes de pensiones se vieron muy afectados por la crisis financiera de 2008, y quienes pagaron por ello perdieron mucho. Puedes evitarlo si dejas que tu dinero trabaje por ti. Capitalización. La capitalización significa dejar que tu dinero se desarrolle año tras año, permitiendo una acumulación del interés. Digamos que invierte 100 dólares y esto genera un beneficio del 10%. Si dejas la inversión sin tocar, generará otro 10% sobre 110 dólares el año después, luego 121 dólares el año siguiente, y así sucesivamente. Cuando Benjamin Franklin murió en 1790, dejó mil dólares a las ciudades de Boston y Filadelfia. Él estipuló que se tenían que invertir y no tocar durante 100 años. Pasado ese tiempo, se extrajo medio millón de la cuenta, y el resto se dejó intacto durante otros 100 años. En ese momento, la suma original se había transformado en 6.5 millones de dólares. Segundo, una de las claves del éxito financiero son las aportaciones mensuales a un fondo de inversión. Da igual que sea mucho o poco, puedes empezar desde 50 dólares por mes, pero hazlo. Entonces, si deseo tener seguridad financiera, ¿dónde comienzo? La primera regla de seguridad financiera es simple, añade dinero a tus ahorros. Si no lo haces, tu situación simplemente no podrá mejorar. Ahorrar nunca es fácil, pero trata de no considerarlo aburrido, la persecución a veces es dolorosa. Imagina que estás agregando a tu fondo de libertad, la base sobre la cual tu libertad financiera será construida. Tu fondo de libertad es como tu propio cajero automático, un lugar del que siempre se puede retirar fondos. No tendrás mucho dinero en efectivo al principio, pero puedes acumular la cantidad gradualmente. Piensa en ello como escalar una montaña. Al principio, es difícil y no parece que llegues a ninguna parte. Cuando llegas a la cima, sin embargo, de repente te darás cuenta para qué trabajaste tan duro. Sumar a tu fondo de libertad es tan vital que necesitas continuidad, incluso cuando creas que no tienes suficiente efectivo para seguir invirtiendo. ¿En serio necesitas salir a cenar de nuevo esta semana? ¿Puedes pedir una pizza o cocinar tú mismo? Haz pequeños ajustes para poder ahorrar más. Y afortunadamente, la magia de la capitalización asegura que cuanto más se agrega, mayor será la rentabilidad que obtendrás. En última instancia, debes aspirar a ahorrar el 10% de tus ingresos, aunque será difícil al principio. Incluso si puedes manejar solo 5% o menos, sin embargo, aún se beneficiará del interés generado. Tercero, estudia, toma las riendas de tus decisiones y olvídate de los gurús. Debes aprender a filtrar la información, hay tanta, que te obliga a investigar para no dejarte llevar por los supuestos gurús. Estudia y toma las riendas de tus dediciones. Cualquier conversación sobre inversión activa automáticamente las alarmas. Puedes pensar, ¿qué pasa si invierto en algo incorrecto? ¿O debería contratar a un profesional para administrar mis inversiones? Los profesionales financieros realmente no saben qué es lo mejor para ti o tu dinero. Mucha gente deja que los corredores de bolsa gestionen sus fondos de inversión, pero aquí hay algo importante para recordar. A su asesor se le paga, ya sea que obtenga beneficios o no. Su trabajo es venderte cosas, sean buenas o malas. Otras personas invierten en fondos mutuos o conjuntos combinados de inversión gestionados por un profesional. Sin embargo, los fondos mutuos a menudo vienen acompañados de grandes tarifas. Cuando consideras estas tarifas y los rendimientos promedio que se obtienen, está claro que esos fondos no son las decisiones financieras más sabias. Hay un experto en el que puede confiar, un fiduciario. Los fiduciarios son profesionales a los que la ley exige que no tengan otros intereses que los suyos propios a diferencia de los corredores de bolsa. Esto significa que realmente puedes confiar en sus consejos. Sin embargo, puedes aprender a invertir por tu cuenta, siempre que recuerdes un par de reglas útiles. La primera regla es que tienes que creer en ti mismo. Si tienes una actitud fatalista cuando intentas algo, estás destinado a perder. A continuación, investiga. No caigas en la trampa de creer en mitos o seguir ciegamente lo que hacen los demás. Averigua lo que necesitas. También puedes intentar aprender sobre lo que otras personas exitosas han hecho con sus inversiones, y ver si puedes hacer lo mismo. Finalmente, ten cuidado. No esperes vencer al mercado, como muy pocos lo hacen. Haz tu mejor esfuerzo, pero sepa que ahí no hay un camino simple o mágico hacia el éxito. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Cuarto, ¿Has hecho una planificación financiera con objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Quieres cubrir los costes básicos o vivir la vida de los ricos? ¿Cuánto dinero crees que necesitarás para sentirte completamente libre de estrés financiero? Necesitas un par de cientos de dólares, tal vez algunos miles, o incluso algunos millones. Lo primero que debes recordar es ser realista. No intentes alcanzar metas que en realidad no puedas lograr. En definitiva, tus metas dependen de ti y de lo que quieras. Aquí hay cinco objetivos diferentes para que pienses en qué tan lejos quieres llegar. Generar suficiente dinero de inversiones para cubrir tus facturas mensuales básicas, como alquiler, hipoteca, comida, energía y transporte. Genera lo suficiente para cubrir las necesidades básicas más extra para cosas divertidas, como R o panueva o entretenimiento. Genera lo suficiente para asegurar tu independencia. Esto significa vivir enteramente de intereses compuestos, y no tener que volver a trabajar nunca más. El promedio anual del gasto para un adulto estadounidense es 34 mil dólares, así que si quieres generar esta cantidad cada año, necesitas alrededor de 640 mil dólares en tu fondo de libertad. No consigas tus inversiones para liberarte de trabajar, hazlo para que mejore tu estilo de vida. Gana aún más para que puedas pasar unas mejores vacaciones o comer en mejores restaurantes. Logra la libertad financiera absoluta. Esto significa tener suficiente dinero para hacer lo que quieras en cualquier momento. Piensa en estos objetivos y determina cuál se adapta a tus sueños y aspiraciones financieras. Si no tienes un plan, es fácil sentirse abrumado o sentirse perdido en los detalles. Cuando sabes a lo que estás apuntando, es mucho más fácil de llegar. Cuando decides qué cantidad necesitas en tu fondo de libertad, puedes empezar a pensar en cómo quieres invertir tu dinero. Quinto, toma como referencia los consejos de grandes inversores, pero toma tú la decisión. Si quieres tener éxito en algo, es una buena idea aprender de personas que han tenido éxito antes que tú. Las finanzas no son diferentes. Cuando analizas y copias lo que otros inversores exitosos han hecho, tendrás mejores posibilidades de alcanzar tus metas. Ray Dalio es un buen modelo a seguir. Fundó Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo. El plan de inversión de Dalio se conoce como la asignación para todas las estaciones. Se diseñó para ayudar a ganar dinero, sin importar qué condiciones enfrentas. La economía pasa por diferentes períodos, al igual que las estaciones del año. Las estrategias de asignación te guían sobre cómo ganar dinero a pesar de las condiciones de los cambios del mercado. Además, no importa qué método estés siguiendo, asegura los malos tiempos. Convierte algunos de tus ahorros en anualidades o contratos financieros, donde una compañía de seguros garantiza pagos futuros a cambio de pagos inmediatos. Esto te ayudará a asegurar que obtengas una garantía de ingresos de por vida. Cuando te sientas cómodo con la asignación, establece tu seguro de ingresos a través de anualidades, puedes alcanzar la libertad financiera. Si deseas conocer más sobre los principales consejos de Anson y Robbins para lograr un emprendimiento exitoso, te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las mejores formas de ganar dinero que tenemos para enseñarte. Nos encantaría saber qué es lo próximo sobre lo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.